En Viveda, ayuntamiento de Santillana del Mar, dicen que es la tierra de las tres mentiras. Ni es santa, ni es llana y no tiene mar. Tiene el mar más al norte, por parte del ayuntamiento. Mis padres tenían un baile allí, en el pueblo donde yo nací. Mis hermanos nacieron en Requejada, en el ayuntamiento de Polanco. Y a mí, no sé si fue porque fueron a buscarme o fue algún fracaso que tuvieron. Pero bueno, lo que sí me decían mis padres es que si salía una niña, que invitaban a todo el personal, a todo el personal que paraba en aquellos años allí en mi casa. Allí, para merendar, etcétera, etcétera, el pellejo de vino, que antiguamente eran pellejos de vino, se le metía por la boca una canilla y luego se abría. Vino gratis para todo el mundo, merienda para todo el mundo, pues salí yo. En vez de una niña, pues fui un niño. Eso sí, creo que me cogía toda la gente que entraba en mi casa. Todos me cogían. Y bueno, pues mis padres, pues también contentos. En vez de ser tres chicos, pues ahora cuatro. Y los cuatro, pues nos llevábamos bien. La diferencia, los tres primeros, diferencia de un año y pico cada uno. Y ya yo del tercero, siete años. Me llevo con el tercero. Y bueno, mi padre trabajó en la empresa de Solvay. Trabajó mucho porque tanto la casa como el baile, piedra a piedra lo hizo él. Con favores de algunos albañiles. Pero claro, cobraban todos. Incluso con mis hermanos que ya eran mayores, la piedra se bajaba de aquí, del pueblo de Ganzo, hasta Viveda, por la vía de la Real Compañía Asturiana, que iba de la mina a Hinojedo. Pasaba la vía por detrás de mi casa. Yo iba a llevarle la merienda a mi padre. Y claro, Solvay, como muchas empresas, se ganaba dinero por lo que se trabajaba. Unos trabajaban a tanto el vagón contratado y otros a ocho horas, a relevos, etcétera, etcétera. Y mi padre trabajaba ahí descargando vagones de carbón, de carbón de grasa o carbón de cobot, a pala. Y venga, y a una cinta. Ahora ya, los vagones esos, los últimos que conocí yo, hacía un aparato desde abajo, hacía así, metía así al vagón, le cogían, le daban la vuelta al vagón y descargaba entero. Pum, a la vía. Daban para adelante, otro vagón. Pum, pum. Ya lo manual no se hacía nada ya. Y, ¿dónde está mi padre? Le preguntaba a uno o a otro. Está para allá abajo. Pero bueno, para abajo. ¿Dónde está mi padre? Para allá arriba. Oye, no me jodáis, ¿eh? Bueno, pues negro. Le veía un negrito del polvo del carbón. Pero claro, llegaba el mes y cobraban más que los demás. No cabe duda. El que trabajaba, cobraba. El que no trabajaba, mi madre tenía arriba un local que atender para, por ejemplo, dar café, chocolate. Yo traía del cine, que iba al cine de Barreda, a las cuatro y de regreso a casa, encima del manillar, llevaba en un cajón 36 docenas de pasteles para que la gente pudiera merendar. O sea, subían allí unas escaleras que estaban a la derecha del baile. Subían allí. Desde allí veías el baile total. Como se bailaba, etcétera, etcétera. Tomabas el café, tomabas unos pasteles, tomabas el chocolate. Mi madre hacía de todo. Todo casero. Todo casero. Leche casera de parientes, de hermanos de mi padre. Servía la leche, etcétera. Todo, todo se hacía allí. Y se merendaba. Y en el mismo descanso, pues igual subían allí 30 parejas a merendar. Claro, si cada uno se comía dos pasteles o tres o cuatro, eso sí. Los que sobraban, los enderezábamos allí y después... Bueno, yo las he hecho muy gordas. Las hice muy gordas. Yo he hecho de todo. Equilibrista, futbolero, que jugué al fútbol. Yo con la bicicleta hacía fichorías. Llegué a andar hasta 90 metros por un carril de la vía. Y por un puente que había en la carretera que va de Barrera a Suances, que tenía como metro y medio de altura, por la barandilla que era así de encha, pasaba el puente por la barandilla en bicicleta. Y se enteró mi padre y recibí unos sopapos de los que daban aquellos antiguamente, que se me quitaron las ganas de volver a pasar. Pero pasé, pasé. Estuve jugando al fútbol en el bimenor de Billoño, con 19 años. A mí me llamaban el león del bimenor. Y allí tuve, jugando en ese equipo, la rotura de ligamento cruzado interno. Tuve esa rotura que en aquellos años no toperaban. Primero estuve en la volatería. Yo llevé la escopeta a la escuela. Llevaba yo la escopeta a la escuela. Y cuando salíamos por la tarde a matar a la fría de tercepollos. ¿Qué ocurría? Que me denunciaban. ¿Qué ocurría? Que venía la Guardia Civil. Y en mi casa, pues allí merendaban. Se tomaban su vino. Y, bueno, la vista la hacían larga. ¿No? Y no pasaba nada. Pero, las denuncias allí quedaban. Y venían a decir, oye Eliseo, a mi padre. Que el chaval va a cazar con la escopeta. Y no tiene permiso de armas. Pero si se la tengo escondida. Pues yo durante la semana, pues, hasta que la encontraba. Por huecos, recovecos, etcétera, etcétera. Hasta que la encontraba. La metía en el... La desarmaba, la metía en el pantalón. Cuando salía de casa, la sacaba. Porque primero ibas dando pasitos cortos. Porque no doblaba. Pero la sacaba. Y luego para la escuela. Y, claro, no podía llevar la caza a casa. Porque le dicen, jo, trae la caza. Esta está cazando. A ver quién ha ido. La culpa la pagaba yo. Y se lo llevaban los amigos, los compañeros. Compraban los cartuchos. Salíamos a cazar. Yo mataba la caza y ellos se lo llevaban. Yo disfrutaba. Yo disfrutaba. Hasta que compré una escopeta a medias con mi hermano. Nosotros somos cuatro hermanos. Yo soy el pequeño. Y el segundo también cazaba. Y comprábamos una escopeta paralela que costó 425 pesetas. Una escopeta para verla. Y aquella escopeta que la tiene mi hermano. Porque esa es de, ya de, la primera guía del ayuntamiento de Polanco. La primera guía de armas del ayuntamiento de Polanco. Aquella escopeta la había traído mi abuelo, al que no conocí, de Cuba. Que la compró en Cuba. Allí te la vendían en aquellos años. Una escopeta del calibre 16. Y esa la tiene mi hermano como reliquia. Como reliquia. Pero tirar, tira, ¿eh? Pues yo llevo cazando en caza mayor desde los veintipocos años. Veinte o veintiuno. Yo rápidamente el permiso de armas le saqué cuando tuve la edad correspondiente. No sé si fue a los 18 años o 19. Tengo el permiso de armas. Claro, le uso o bien para la escopeta o bien para la caza. Porque primero tenía escopetas de caza. El domingo, no, el sábado, el sábado voy de cacería. En Suances, que había un campo de tiro. Y como yo era cazador y había una tirada de la modalidad de esquez. Digo, coño, pues esto da prácticas. Haces prácticas para coger rapidez. Para luego la volatería, a la perdiz o a la codorniz. Disparas primero. Y si yo enseñé después de todo esto, enseñé a muchos allí a tirar. Porque empecé después en el foso. Y la primera vez que tiré al foso, de veinticinco rompí uno. No creas que rompí muchos, ¿no? Uno. Y yo dije, digo, bof. Digo, yo no tiro más hasta que no estén las máquinas a la altura de los quince metros que están encima del foso. Hasta que no estén los puestos allí, yo no tiro más. Pero había uno que tiraba, se llamaba Barquín. Estaba de director del banco de Ontaneda. Y tenía una escopeta que el tío tiraba bien con ella. Y un día me atreví a decirle que si me dejaba tirar una serie. Y tiré una serie porque me dejó la escopeta. Joder, y la sorpresa fue la mía, que hice diecisiete. De uno pasé a diecisiete. Y yo, joder, ¿cómo es posible que una escopeta haga tantas maravillas? Al otro día, se la vuelvo a pedir otra vez, me la deja y tiró otra serie. Y fueron diecisiete los que volví a hacer. Y a la semana siguiente, pues apareció por allí, yo también. Se la pedí y volví a hacer diecisiete. Y yo, joder, tres diecisietes. Y digo, oye, ¿dónde compraste esta escopeta? Dice, la compré en Deportes Volado y me vino a través de la empresa que estaba en Escopesa, en Bilbao. Digo, pues dame la dirección que me voy a ir a Escopesa, que voy a comprar una escopeta como esta. Y efectivamente, fui allí, compré la escopeta, me la traje y empecé a tirar con ella. Empecé a entrenar, oye, a poco tiempo, oye, me estaba superando, 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 que al año siguiente empecé a tirar campeonatos a nivel de la provincia, oye, que iba ganando y que se celebra el Campeonato de España por categorías en Madrid, en Eurovillas. Y, bueno, me presentó el Campeonato de España, joder, y la sorpresa fue la mía, que gané el Campeonato con ciento ochenta y seis de doscientos. Allí pasé de primera categoría, primeramente, pasé todas las categorías en un año, aquí en Cantabria. Y me presenté en Madrid en primera categoría. Y gano en primera categoría con ciento ochenta y seis de doscientos. Coño, pues, me voy a otros campeonatos nacionales y gano en un sitio, gano en otro, en Madrid, etc., cuando iba allá con el camión. Descargaba, iba con el camión, venía por allí y, coño, ya viene el camionero, ya nos fastidió. Comentaba comentarios que luego me los contaban, ¿no? Y, pues, sí. Y gané bastantes campeonatos, el Villa Madrid, en Baja da Onda, un campeonato por dos años consecutivos, el Trofeo Carabella, se llamaba. Ya empecé a formar parte del equipo nacional a los dos años siguientes, creo que era en el setenta y seis o setenta y siete. Y el primer campeonato fue en Dorchester, en Inglaterra, donde el seleccionador, que era el director de la revista Ibertilo, Gaspar Castañón Teus, me decía, dice, no te pongas nervioso, tú tira como siempre, que la primer tirada que vas a realizar con el equipo nacional, pues, pesa mucho, pero no te desborones que, vamos, diciéndome prácticamente que no perdiera el ánimo por si acaso hacía alguna tirada, alguna serie que no me gustaba. Pues, sí, fue así, y no sé si hice ciento ochenta y seis o ciento ochenta y siete de doscientos, que es una marca para salir con el equipo nacional, pobre. Pero, bueno, la que ya la acepté. Luego, la segunda, estuve a punto de hacerla gorda. A los ciento cincuenta platos iba el primero y sacaba cuatro platos al segundo clasificado y me faltaban de tirar cincuenta. Y al siguiente día salió niebla, era en Bélgica, salió niebla y había unas vacas a noventa metros que no las veía de la niebla que había. Y allí, en la siguiente serie, hice un veintiuno, fallé cuatro platos. Bueno, y en la siguiente hice un veintidós. Y todavía, con fallando siete platos, quedé quinto en individual. Y primeros por equipos, porque el equipo contaba a los ciento cincuenta platos. Y claro, estábamos, el equipo nacional español, estábamos allí entre los diez primeros. Yo estaba primero, el que ganó, que ganó Mariano Velasco, de Inciesto, de Asturias. Ese fue el que ganó el Gran Premio de Europa en Namur, en Bélgica. Y estaba también Javier Acharandio, el tirador de Vizcaya. Y quedamos medalla de oro. Y te la enseñaré, porque tal vez las tengo aquí. Y bueno, otra tirada así de nombre, fue el Gran Mundial en Seúl, en Corea. Que quedamos sus campeones del mundo por equipos también. Otra tirada fue en Antibes, que quedamos sus campeones del mundo también por equipos, en Francia. Y la tirada del campeonato del Gran Mundial en Corea, pues se me averió la escopeta de la serie de los ciento cincuenta platos en el primer plato. Y tiré con la escopeta de Acharandio, del de Bilbao, que iba en calidad de suplente. Y claro, yo estaba convenciendo al árbitro para que me diera un poco más tiempo para que me trajera en la escopeta el compañero. Y a los cinco minutos, pues el árbitro ya miraba el reloj, pero no me decía nada, no me decía nada. Pero el equipo italiano, que le afectaba, por reclamándole el tiempo, que me tenía que poner tres ceros. Y el árbitro decía que pausa, moment, moment, pausa. Y hasta que ya subió a Acharandio con la escopeta, ya le dije que empezaba a tirar. Y me hice veinticinco de veinticinco con la escopeta del compañero y la mía averiada. Y aquello, pues hice ahí una hambrada que me sacaron los compañeros a hombros, por lo que había hecho. Veinticinco de veinticinco, tirando el primer plato a romper con el segundo disparo. Porque yo había tirado uno y el segundo disparo se había averiado. Y yo tenía que disparar primero al aire, segundo al plato. Lo rompí. Y luego rompí veinticuatro seguidos de primer tiro. No doblé ningún plato del segundo. Claro, aquello, pues fue la leche. Hasta el propio seleccionador, el Gaspar Castañón Teus, decía, esto no hay quien lo haga. La verdad es que es muy difícil. Claro, tirar con una escopeta que no es la tuya y hacerlo todo, hacerlo bien. Hombre, si el mayor campeonato de porcentaje, que quedé muy satisfecho de hacer el récord del mundo, que estaba en ciento noventa y ocho, y yo hice ciento, o sea, doscientos de doscientos en Zaragoza, Montes Blancos. Ese fue la mayor satisfacción. Y que te voy a decir una cosa, que el último plato lo rompí del segundo tiro. De las pocas veces que rompo platos del segundo tiro. Pues el último plato de los doscientos del segundo tiro. Me llevé una alegría, porque yo pensaba que se marchaba allá. Pero claro, no te da tiempo ni a pensar nada, porque de un primer tiro a un segundo son tres décimas. Tres décimas de segundo, porque es pas, pas, pero en ese momento lo piensas, se marchó. Pues ese sí, ese es la mayor satisfacción de hacer un récord del mundo. Porque campeón del mundo no he llegado a ser, pero los porcentajes que tengo son muy buenos. Los tienen pocos, doscientos de doscientos, ciento noventa y nueve que hice en Madrid, en Alcalá de Henares. Ciento noventa y ocho, varias veces hechos en Nazcoitia. Como ya te enseñé aquel programa de los campeonatos que eran los mejores campeonatos que se celebraban en España. Los que organizaba el compañero también, que era compañero de tiro de la Selección Nacional, Esteban Azco en la Rañaga. Organizaba los campeonatos allí en Nazcoitia. Muy buenos, íbamos todos los tiradores de aquí de Cantabria, de todas las partes allí nos reuníamos. Nos quedábamos en Loyola, en el Hotel Echaniz. Otras veces nos quedábamos en Cestona, en el balneario. Bueno, desde allí tengo muy buenos recuerdos y muy buenos amigos. He tenido allí gente como Peroguena, Javiera Echalandio, Elías Onandi, personajes del mundo del tiro muy buenos de Vizcaya. En dos ocasiones he sido recibido por su majestad el rey. Me gusta hablar así porque yo, como ves, tengo una bandera nacional puesta en mi balcón. El que la quiera mirar, que la mire y el que no, pues que no la mire. Los doce últimos años, pues el campo, allí pasaban presidentes que hacían algo y otros no hacían nada. Y entró un compañero, que no sé si te lo dije, el padre de la médica está, que me ha acogido ahí, que dice, yo me pongo en la junta directiva, dice, tú llévate el campo. Digo, bueno, dice, por lo menos estamos aquí hasta que caduque los 25 años. Y yo, bueno, dice, ¿y qué hay que hacer? Dice, pues mira, los socios, he hablado con varios y lo que quieren es que esto siga funcionando y que hagas cinco campeonatos al año. Si tú te atreves a hacer cinco campeonatos, todo va bien. Y el campo, pues tú verás, si lo que conlleva limpiarle, etcétera, etcétera, pues te lo organizas y te lo haces tú. Digo, vale, pues ya lo hago yo. Y estaba muy bien, ¿no? Porque tenías allí un mostrador para bebidas, para juegos, unas mesas, los marteles, los marteles limpios, todo, pues los traía, los lavaba la mujer. Entonces, colaboraba con nosotros, colaboraba y yo hacía pues allí los campeonatos que hacía aquí, el Ciudad de Torlávega, que lo organicé 19 años. Allí le llevé 10 años, una cosa así. Tirábamos el campeonato de Ciudad de Torlávega allí, porque aquí ya no había sitio. En la Inece lo organicé cinco años, pero lo limpiaba tanto que el encargado de campos me hizo un campo de fútbol. Pues allí organizaba el Villa de Suánces de Foso, el Villa de Suánces de Esqued, el campeonato primavera, que ese ya lo organizaba yo, el campeonato de Navidad, que lo mismo le organizaba yo. Pues allí poníamos para Navidad mazapanes. Por eso he estado haciendo mazapanes, qué sé yo, cuantísimo tiempo. Mucho. Pues estoy encantado, muy satisfecho. Y si lo preguntas a ellos, pues ellos te dirán lo mismo de mí. Y mucho me han ayudado, que yo hacía los campeonatos y se presentaban conmigo. Ella hacía una cosa y el hijo hacía otra. El hijo igual cargaba las máquinas. En un día, en un sábado por la tarde y un domingo entero, se tiró 5.800 platos. 5.800 veces que tuvo que cargar las máquinas. O sea, una vez a cada una. Había cinco máquinas y tenía que ir de aquí a allí, de allí a aquí, casi que corriendo. Y traca, pum, traca, pum. Porque cada 20 minutos tiraban seis tiradores. Seis tiradores tiraban 25 platos. Cada 20 minutos, ¿eh? Y esto lo hacían ellos. Ella estaba en la distribuidora y él estaba cargando las máquinas. Claro, que al término del campeonato, y digo, oye, tomad, os habéis ganado 15, 20 mil pesetas de suelto. Ah, pues muy bien, muchas gracias, papá. Ya tenemos para ir a Andorra a comprar una cosa u otra, lo que nos guste. Gracias. 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 Gracias.